Te digo que me encanta trabajar con esta metodología porque al principio es un cambio radical en las prácticas tradicionales con los cuales se ha cultivado el arroz aquí en el hemisferio. Entonces al principio cuando hacemos como la primera siembra y realmente las plantas son muy pequeñas y muy separadas o sea no se ve casi nada en la parcela y los productores o sea realmente no creen son muy dudosos pero después al final del ciclo cuando ellos ven los resultados en cuanto al rendimiento el desarrollo de la plántula y en el final donde más importa en su bocillo en la parte económica realmente quedan sorprendidos o sea quedan súper satisfechos y muchos han seguido trabajando con la metodología o diferentes componentes de ello. En el caso de Panamá nosotros comenzamos el proyecto tenemos en este momento 14 productores con 14 parcelas que incluyen nueve localidades o sí localidades en dos provincias entonces el primer año como todo cuando se comienza existe la incertidumbre quizás que no se no se crea lo que se está viendo la experiencia de colocar una plántula con una plantita de 8 a 10 días de germinada por sitio entonces cuando comenzamos eso los productores muy incrédulos bueno comenzamos en algunos casos anécdotos por ejemplo con un solo productor en un área donde hay siete productores pero solamente comenzamos con un productor el primer año. El resto de los seis productores que son vecinos de este productor entre eso incluso pariente vieron la diferencia entre el sistema de ello tradicional siempre a chuzo por espeque versus a la simba por tramplante con el sistema intensivo ejecutivo de arroz y ahora ya para este ciclo eso fue el año pasado para este ciclo los siete se sumaron ahora tenemos siete parcelas en ese lugar que nada más teníamos una el año pasado ahora tenemos siete. En Costa Rica iniciamos este año con la siembra de con pequeños productores productores de agricultura familiar en la zona de Upala en un principio fue bastante difícil porque los productores no creían en la técnica ellos están acostumbrados a hacer la siembra en chuzo o a espeque que llamamos nosotros y este tipo de técnica implica con un uso alto de semilla alrededor de 10 a 15 granos por planta mientras que en el sistema SICA lo que utilizamos es una planta por cada 25 centímetros cuadrados ellos empezaron un poco recios con la investigación que tenemos nosotros sin embargo a la fecha esté viendo los resultados que estamos obteniendo las plantas se encuentran actualmente en etapa de floración y en esta etapa están viendo ellos que hay mucha diferencia en cuanto al sistema tradicional que tienen ellos y el sistema actual que tenemos con ese. Inicialmente los vecinos agricultores pasaban por acá y veían la el establecimiento de este cultivo y veían que era tan poquita la población y esas matas tan pequeñas entonces me comentaban Raúl usted va a perder con esto eso no le sirve no se veían casi matas muy pequeñas muy poquitas pero no vamos a medida que el cultivo va creciendo se van mirando cómo van macollando las plantas y hay una cantidad de panículas muy eficientes esto es si les gustó este sistema y quieren copiarlo también entonces me han pedido que les ayude con fe de arroz para ellos también implementarlo estamos utilizando menos herbicidas se está trabajando con unas máquinas para deshiervar que nos ahorra mucha mano de obra estamos utilizando menos menos insecticidas y el lote se nos va a ir limpio de malezas entonces eso es un ahorro muy alto para nosotros los agricultores es una solución es una solución porque vamos a economizar primero semilla se están sembrando 10 kilos de semilla por hectárea en trasplante y donde están bajando al mínimo toda la parte de digamos de pesticidas llámese pesticidas herbicidas insecticidas fungicidas entonces ahí vamos a reducir costos y lo otro que me llama mucho la atención es el manejo del agua donde podemos ahorrar mucho más agua con este programa podemos bajar a 7 mil 8 mil metros cúbicos entonces el ahorro del agua es grandísimo sri es una tecnología que involucra un aprovechamiento de recursos hídricos en los cultivos que están escasos que se hace cada vez más más en nuestro país que las condiciones climáticas son impredecibles de tal forma pues que la técnica hace uso del conocimiento de la fisiología y aplicación de agua en etapas donde más se exige la planta y no como se tradicionalmente se viene utilizando el recurso de forma bastante irracional este eso es importante para la agricultura de costa rica puesto que el arroz es uno de los cultivos básicos en alimentación economía en combustible para las bombas economía en fertilizantes economía en herbicidas entonces al precio que está el arroz y al precio de las de los insumos esto nos va a ayudar mucho no hay un cambio muy bueno muy bueno porque empezamos con unas matas muy pequeñitas y como como que no querían iniciar y vea ya los días que llevan y van muy bonita ya están macollando eso eso está dando para para un enamorarse del cultivo